¡Listo! Lista, listo. Listo. ¡Lista! Hola chicas. Hola. Yo soy Guki, mucho gusto. Acaba de ver, como se imaginan, el primer capítulo de la tercera temporada y lo primero que me viene a la mente es que en las dos temporadas anteriores todas las chicas toman muchos riesgos para llegar a donde están. ¿Esos riesgos han pagado ahora que en este inicio de temporada, al final del capítulo quedan dolidas, solas, no sé? Eso me llamó mucho la atención. Como que han trabajado tanto para llegar a donde están y de repente todo se voltea. Sí, sí. Estos riesgos para ellas siempre fueron un impulso para que se hacen correr atrás de más y más cosas. Pero cuando consiguen llegar a tus objetivos, ¿qué van a hacer con esto? Hay una insatisfacción generalizada. Esta temporada empieza de una manera muy distinta de las otras porque ahora ellas tienen mucho poder, mucho dinero, novios y todo más, pero a ellas les falta alguna cosa. Creo que este primer episodio es casi triste. Es un poco triste para los personajes. Ellos tienen que preguntar a sí mismos ahora si tienen todo lo que quieren mismo, si el poder y el dinero es todo en la vida. Exacto. ¿En qué momento van a detenerse? A decir, ya con esto estoy satisfecha. No sé, no lo veo en este capítulo como que es empezar de cero casi, casi. A pesar de que ya tienen, o sea, a pesar de que tienen mucho poder y sí, es volver a empezar. De alguna forma. Así fue como lo sentí. ¿Volver a que era antes? Sí, volver a empezar otra vez el camino hacia buscar ser felices y hacia buscar lo que Principalmente Karin, porque Karin nunca está satisfecha. Sí, Karin, no sé si la vamos a ver feliz algún día. ¿Feliz, feliz? No sé. Hoy casi la vimos feliz. Casi. Pero cuando casi es feliz se da cuenta que como que no pertenece. Ella nunca está satisfecha. Entonces, con nada, tienes que siempre tener una cosa para correr atrás. Y ella tiene un proceso muy solitario. A pesar de tener las niñas, las niñas, las chicas, con ella el tiempo todo y juntas haciendo cosas. Karin es muy solitaria en su proceso. Por eso es una persona muy difícil de hacer, muy compleja. Porque tiene sutilezas que tienen que aparecer en interpretación que son, para mí, muy difíciles porque soy completamente diferente. Y como es que me da la impresión de que Mía va a llegar a jugar un papel ahí con Karin. Y también de lo que Karin busca y tal vez va a llevar a Mía hacia algún lado. Eso fue la impresión que me dio este capítulo. ¿Cómo se integra Mía a la serie? Sí, creo que Mía tendrá mucha complicidad con Karin. Y eso no se queda bien para Luna y Magali. No. No, no, no lo mismo. Pero siempre digo que Mía viendo el mismo planeta de Karin. Las dos son mujeres muy inteligentes. Mía es más chica, entonces está empezando a conocer las cosas. Cuando se encuentra con Karin, está un poco perdida. Cambia de empleos, no está satisfeita también con nada. Y cuando conoce a Karin, es como conocer una mujer muy fuerte y se tiene una admiración muy grande. Y cuando conoce la verdadera historia de Juana, que es Karin, creo que para mí es como mueve sus sentimientos. Pero no puedo decir más. La entrada de un personaje nuevo a esta altura es riquísima también para la serie porque trae un frescor, un conflicto muy interesante en este momento. Me gusta mucho de la serie que más allá del tabú de la prostitución, tiene el tabú de mujeres con poder, mujeres chingonas, mujeres fuertes, y que por ser así pagan un precio, es la impresión que me da. No sé ustedes cómo abordan ese punto desde sus personajes. Sí, para Karin es muy claro. Ahora, en esta tercera temporada, la lida directamente con esta cuestión. Pero es una CEO de una gran empresa, trabajando con personas que no eran personas de su convivio, y con una crisis de identidad con tu pasado. Y que ven a Antona, y Juana, y Karin, y cómo va a ser para lidiar con todo eso. Y percusios. Entonces, es interesante. ¿Cómo se dice? Para empezar. El personaje en este momento de temporada. Y para Magali, el precio es como, que me da la impresión de que no se acaba de sentir a gusto con nadie, pero tampoco con ella misma sola, como que tiene que buscar su lugar. Magali es muy diferente de las otras chicas, porque a ella le interesa mucho más que estar sola. A ella le gusta mucho quedar sola. Ella no se siente mal por eso. Yo creo que la felicidad para Magali es la libertad. Y ahora que ella tiene un novio, tiene que aprender a lidiar con eso. Hasta qué punto su libertad es ruim para su novio. Creo que ahora ella tiene que pensar si va a continuar junto con Zanini o no. Y si Zanini va a tener paciencia para que ella quede un poco más madura. Es muy difícil. Pobre Zanini. ¿Cuál es la forma en que mantienen a la serie sexy, tan sexy como es, pero sin ser completamente obvios con la parte del sexo y todo? Sino nada más son como teasers y cositas que mantienen la serie, pues el nivel de sexiness que tiene y que mucha gente seguramente empezó a ver por eso y ya se clavó con la historia. Tenemos un guión muy rico. Pero si tenemos el mismo guión en la mano de directores que no tenían una sutileza para hacer las escenas, teníamos una otra serie. Tenemos una dirección mucho particular y todas las escenas que son más difíciles de hacer tienen un cuidado muy grande porque toda la serie es muy bonita, es muy sensual. La música, la fotografía, los figurinos y todo lo demás y todas las escenas son feitas con muchísimo cuidado, principalmente las más sensuales. No se podría contar esta historia de estas mujeres si no hablássemos de sexo también. Entonces es la mejor manera de hablar de esto de forma bonita, sensual, sin vulgaridad. Y creo que es muy sexy también porque ellas son muy seguras con su cuerpo y su sexualidad. Eso es lo más importante. Y eso para mí es lo más valioso de la serie porque no es algo que se vea todos los días, sobre todo en Latinoamérica. Sé que Brasil funciona diferente a México, por ejemplo, pero en México todavía somos muy conservadores. Hablar de sexo es una cosa difícil y este asunto de mujeres empoderadas en control de su sexualidad, de sí mismas, todo es algo muy importante. Pero en Brasil también solamente en algunos lugares se tiene un poco más de libertad. Si tú fueras a determinados lugares en Brasil también son machistas de una cultura machista. Entonces para nosotros es importante hacer una serie y que podamos hablar sobre esto y hablar abiertamente. Compartan más escenas en la tercera temporada porque en el primer capítulo están como un poco separadas. O sea, creo que en ninguna escena están las tres chicas juntas y ahora cuatro. O sea, no sé si en la temporada la dinámica cambia y empiezan a juntarse otra vez. ¿Puedes decirles eso? Sí, lo que esperamos porque es muy bueno ver las juntas. Cada uno tiene su historia, su personalidad, pero funcionan mucho las juntas. Estas son fuertes pero juntas son mucho mejor. Sí. Y supongo que es muy divertido cuando graban todas juntas. Sí, muy divertido. Porque, además de amigas, las situaciones son muy grasas también. Entonces es muy divertido. Hay una escena ya para terminar en la que Ariel está platicando y en un momento dice, cada quien en su lugar. ¿Cuál ven ustedes el lugar de su personaje en esta temporada? Porque Ariel se enfrenta también con eso de, ya no pertenezco a este mundo, pero a este tampoco. Y me parece que es algo que va a repercutir incluso con todas las chicas, ¿no? Que es, ¿cuál es su lugar ahora que ya alcanzaron cierto lugar? Un lugar de Karen en esta tercera temporada, acredito ser dúbida. Creo que, creo que para Mia, está a buscar este lugar, pero es un lugar muy cerca de Karen. Creo que está muy cerca de ella. Creo que para Magalina esta temporada, ella tiene que encontrar el lugar para sus sentimientos. A ella no le gusta mucho hablar de sentimientos, pero llegó la hora de hacer eso un poquito. Perfecto, muchísimas gracias. Licenciadas, estaba muy padre la serie. Sí, bueno, gracias. Muchas gracias.